y entonces esta actividad va a quedar estupenda ya yo lo tengo todo el mismo padre julián de la bajó que se ha encargado de contratar al talento y han donado su arte de gratis pero no me digas déjame ver para sorprenderme a mí me gusta la sorpresa que va a cantar lo que pasa es que esos estaban ocupados y vienen sion y lenox pero que quiere oír y que va a querer oír a unos abogados un bufet de abogados cantando los míos señor yo no lo puedo creer lo que tú me estás diciendo tú vas a tragar a mí no hay niños que me hagan oír eso esos hombres vienen en unas huevas negras con ventanas negras cuando bajan las ventanas lo que sale de azahueva es una bestia zona quemada son unos fuma drogas fuma drogas acuérdate lo que dijo el padre en el sermón de la misa pasada no juzguéis yo no voy a jugar con nadie pero es que no ves que son no juzguéis porque uno no sabe son fuma drogas no juzguéis está bien hay que traer a la juventud para acá está bien pues entonces quién va a cantar además de los de los entonces también viene un culebro mendoza ay dios mío yo no puedo que es lo que tú quieres hacer aquí vieja un culto satánico es lo que tú quieres yo no te entiendo mi estatada de negro o algo tú no ves que se va a venir con el paturrio es el el baribacho de mi team pero eso no es un ejemplo para la juventud pero es que tiene una canción pegadísima no te gusta a ti la de los deditos a los pies que enfermedad que cosa tan asquerosa como tú te atraves a decir una barbaridad como esa buenas noches saludos hermanas saludos padre cómo anda la fiesta esto está bueno yo creo que está estupendo pero padre yo tengo una quejita celestial yo sé lo que me va a decir y se equivoca hermana se equivoca no juzgue marrallo no juzgue bueno ya tenemos la gente entrando a la fiesta va a ser un éxito esto se va a llenar usted debería ser cardenal mi hermana si yo no llego ni a moretón no llega ni a golpe ni a cascarita llegamos ya estamos listos el patulaco llegó el patulaco hermana por dios hermana por dios tranquilices oh dios y quién es este mancebo dorado que veo aquí al frente dios me lo bendiga este mancebo dorado que usted tiene aquí es el padre julian solomita de parcela el padre julian solomita no ese no es el padre julian oh dios si es lo que es solomita de parcela pero porque me está diciendo si ese es un hombre eso es yo soy el padre julian lo que pasa es que tú lo estás dejando no lo digas que tú no lo conoces déjame explicarle yo soy sospeñito y de dónde viene este patulaco no saben lo que está hablando no le hagas caso hermana déjame explicarle yo soy el padre julian lo que pasa es que soy solomita de parcela es la edad es la edad padre padre fíjese yo tengo unos pecadillos que digo en realidad no sé si son pecadillos pero por ejemplo si uno fuera a hermano eso eso va a tener que ir el domingo a la iglesia y lo bregamos esas cosas la bregamos esas degeneraciones y enfermedades y aterraciones que hace la enfermedad hermana tranquilo eso es lo que va a hablar ya estamos listos el público está impaciente y listo yo soy el representante de culebro mendoza ya él está aquí llegó bueno pues aquí está pero aquí llegó no desesperéis no desesperéis que aquí estoy ¿sí? ¿qué estoy heidi? ¿qué estoy heidi? ¿qué estás heidi? listo para conciertos una sola cosa ¿quién me va a abrir? ¿qué clase de enfermo eres? ¿qué clase de enfermo usará por vete a limpiar las pangueras por dentro? ¿quién te va a abrir de qué? aquí no queremos ver despatarrado no, no, no hermana no hermana hermana tranquilícese lo que ahí se refiere en el argot del espectáculo ¿quién me va a abrir? ¿quién va a empezar? el show exacto, exacto como Daddy Yankee le hizo a Cochel además, además, Kitín Kitín ¿por qué tú no llamas a Cochel para que haga el último número conmigo cantando ahí? ¿qué? ¿qué? a Cochel oye, ya él se fue olvídate de eso pues bien, señor Culebro yo quisiera en nombre del Padre Julián y en nombre de la Pajoca darle las gracias por la donación de su arte y de su talento momentito 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 weiss weiss donalo, ¿te dijo? ¿sí? o sea que yo no voy a cobrar por lo que yo voy a hacerle tiquita no varía por vámonos, Kitín no, oye Culebro Culebro no me hagas pasar vergüenza ya tú y yo habíamos hablado de esto y me habías dicho que sí está bien, Kitín era para probar a ver si nos tiraron con algo no, señor, deja mira, mira, mira lo voy a hacer, lo voy a hacer yo soy la presidenta del comité ve la letra de las canciones para chequear las barbaridades no, no, no no, no las letras no las letras no hasta ahí sí que llego yo y se lo voy a Jesús mil en dos palabras si es capaz no se preocupe hermano, hermano no se preocupe que sabemos que sus mensajes son positivos claro que sí son positivos positivos como los dos polos de una batería este mismo el avit y ley Culebro las baterías tienen un polo positivo y otro negativo oh embuste ¿desde cuándo? eso lo cambiaron, mi tío no, después yo te explico estamos listos estamos listos con el permiso bueno, damas y caballeros muchísimas gracias por venir en la noche de hoy a esta parroquia donde le hemos hecho una actividad hermosa para recaudar fondos con ustedes vamos a tener con nosotros vamos a tener a un artista internacional y próximo ganador de los premios Grammys con ustedes Culebro Mendoza gracias a todos gracias a todos por venir gracias Curita gracias Curita y ahora voy a interpretar un tan 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 estreno mundial ya ya un estreno mundial que voy a hacer y ahora ese estreno quiere decir que eso nunca se ha cantado eso nunca lo hemos hecho eso es una canción que nunca ha sido interpretada avanza y canta ya este bueno se trata se trata de de lo que los amigos le pueden hacer a uno a veces así que adelante maestro ay de paseo fui en Yolves y dejé atrás la selva ay me fui con mi panaqueo y mi adorada novia Elba se pusieron a bailar y con tanto remeneo la Yolita se viró por culpa del viqueo ay por poco me falta un dedo por culpa del viqueo ay con tanto remeneo por culpa del viqueo ay todavía no lo creo por culpa del viqueo no podré comer guileo por culpa del viqueo si hay que apos si hay que apos si hay que apos por eso ten cuidado con ellos porque mala suerte da no lo mordes en tu yola pues la misma virará ay por poco me falta un dedo por culpa del viqueo ay con tanto remeneo por culpa del viqueo ay Dios mío no lo creo por culpa del viqueo yo no podré comer guileo por culpa del viqueo si hay que apos 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 yo creo yo creo a mi no hay ni yo que me apos de soportar esta parte esto es una degeneración y una enfermedad pero de que usted está hablando de las palabras esas sucias que estas diciendo que palabra suya de la culpa de las personas que ellos se llaman así elva y cheo permítame permítame un aplauso para Culebra Mendoza muchísimas gracias muchísimas gracias